Música Te doy la bienvenida en nombre de Alberto Mangel, el director, y de Elsa Barber, la subdirectora, a la inauguración de la muestra Insurgencia 68, que tiene la intención de reflejar tres momentos que hoy la historia conoce como el mayo francés, la primavera de Plaga y la noche de Tlatelolco, que ocurrieron hace 50 años y fueron una bisagra en la historia del siglo XX. Música 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 Música